Dos oportunas, magníficas noticias. Columna de Mauricio Botero Caicedo. Para Semana. En medio de un mare magnum de regulares y pésimas noticias, Colombia debe celebrar dos primicias muy positivas. La primera es la bonanza cafetera que atraviesa y la segunda es el continuo ascenso del monto de las remesas, que ya superan la inversión extranjera directa. La gran ventaja de estas dos fuentes de recursos en divisas es que, a diferencia de los ingresos generados por actividades extractivas como la minería y los hidrocarburos, cuyos beneficios en su mayoría quedan concentrados en el gobierno o en grandes empresas, principalmente multinacionales, los ingresos provenientes del café llegan directamente a los caficultores y sus familias. En cuanto a las remesas, éstas se destinan directamente a los familiares de los emigrantes o ingresan al país como inversión en diversos activos, principalmente en el sector inmobiliario. El precio del café superó para el 27 de noviembre de 2024 los 3 dólares por libra en la bolsa de Nueva York, un precio que no se había visto desde 2011. El sorprendente auge en el precio resultado, en buena parte de las heladas en el Brasil, se combina en un gana-gana con una relativa muy buena producción de 12,9 millones de sacos. Lo más importante es que dichos ingresos les llegan directamente a más de 500.000 familias que obtienen su sustento económico del cultivo al café. Teniendo en cuenta la generación de empleo de todas las cooperativas, trilladoras, transportadoras y empresas exportadoras, la realidad es que incluyendo a sus familiares, por lo menos 2,5 millones de colombianos se van a ver beneficiados con la bonanza cafetera. En Colombia, el café tiene una característica muy importante. La inmensa mayoría de las 500.000 fincas cafeteras es relativamente pequeña, siendo la distribución de la tierra bastante homogénea. En el café arábica, a diferencia de gran parte de los cultivos agrícolas, no hay necesariamente economía de escala en mayores extensiones. La pregunta de fondo que será tratada en otro artículo es si Colombia debe lanzarse a producir otros cafés de menor calidad, principalmente los robustos. El consumo mundial de café se ha duplicado en los últimos 20 años y mientras que muchos países han aumentado y en algunos casos triplicado su producción, la de Colombia se ha mantenido en los mismos 12 millones de sacos en promedio. El caso de las remesas es bastante diferente en varios aspectos, pero al igual que el café, tiene un impacto inmediato en los bolsillos de millones de compatriotas. En 2024, la cifra de remesas puede alcanzar la gigantesca suma de 12.000 millones de dólares, monto que puede representar más de 2,8 por ciento del PIB y el 4 por ciento del consumo de los hogares. Cálculos del Banco de Bogotá con base en la gran encuesta integrada de hogares demuestran que en el 2023, cerca de 9,6 millones de personas recibieron remesas, el 18 por ciento de la población del país. El departamento del Valle del Cauca recibió 2.620 millones de dólares por concepto de remesas, una cifra que representó el 20 por ciento del total. El departamento de Cunidamarca con 1.642 millones de dólares fue la segunda región con el mayor monto de remesas recibidas. A estos dos departamentos le siguen en su orden, Antioquia, Rizaralda y Atlántico. Hace siete años, en 2017, al país le entraron en remesas 5.636 millones de dólares. Si vemos las proyecciones para el 2024, de 12 mil millones, las remesas han tenido un crecimiento del 10 por ciento anual. Y de continuar esta misma rata de crecimiento, en 2031 podríamos llegar a remesas por nada despreciable cifra de 24 mil millones de horas. Apostilla. Algunos furibundos gobiernistas pretenderán que estas dos bonanzas son producto de las acciones de la actual administración. Nada más alejado de la verdad.